Algo que se queda colgado de un árbol, no decir para todos los amigos que es lo que suena así, para todos ustedes algo que suena sabroso Si me encuentras colgado de un árbol, será por tu culpa Si me encuentras colgado de un árbol, será por tu culpa Porque tú me dejaste la entrada a tu corazón Si de nada sirvió el condominio, ¿qué mierda te hice? Con paredes, amuro, cariño, sirviéndote amor Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le diga Porque no hay que no sepa que loca y tengo la razón Si mis fuerzas conmigo el sufrimiento, te derro del cielo Pero tú lo mandaste lo grande a mi corazón Si me encuentras colgado de un árbol, verás enviando, brilla el amor Porque el querer hasta mordo, más muertes y un día me diste dolor Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le diga Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le diga Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le diga Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le diga Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le diga Si me encuentras colgado de un árbol, a nadie le diga Porque el querer hasta mordo, más muertes y un día me diste dolor Claro que sí, hay que lograr, son muy gentiles por las palmitas Continuamos, pero antes vamos a leer esto Nos dice, a ver, favor de complacerme con este tema Las casas de madera, claro que sí Un saludo para Germán Gutiérrez Que viene de Altamirano, Chiapas Claro que sí, para ti amigo Germán El tema que solicitaste, las casas de madera Claro que sí Ahora lo ves, go back